Hola chicas, bienvenidas, les traigo este diseño más bien, que es en este color, miren, es un color ladrillo, un color así, se ve como anaranjadito, pero es más bien café, café ladrillo, este está muy bonito, la verdad chicas, este es uno de los que ahorita sí ha puesto más en mi mesa en este mes de noviembre, pues, verdad, por lo de otoño y porque había en el día del pavo, entonces, este, pues sí, este es el que más he estado ganando en mi mesa de trabajo y miren chicas, está muy pigmentado chicas, este color es de Glamenglets, está súper pigmentado y batallo, no batallo mucho, pero tengo que ir con mucho cuidado más que nada, para no manchar porque mancha muy, muy feo, y este chicas es un color oro, es glitter, pero a la vez parece hoja de oro chicas, es de la marca de Igel Beauty, este, se puede poner como, miren, como hoja de oro, yo lo puse como si fuera hoja de oro y está súper bien, viene bien, es como tipo alita de ángel, pero en color oro, con estas hojitas de maple, hojitas de otoño, y está súper, súper padre, la verdad, el diseño me gustó mucho chicas, es, es lo que anda ahorita con estas hojitas, la verdad, se andan usando al mil por hora estas hojitas ahorita, la verdad, también traigo ganas de un set con esas hojitas, ya aproximadamente lo verán, y miren, voy a poner también en este dedo, voy a poner también este color, lo que va a ser el dedo, el meñique, el medio y el pulgar, y pues, miren, como ven, lo voy poniendo poco a poquito, pongo muy poco chicas, y luego encapsulo, este, ya para darle el grosor a la uña, a mí me gusta darle el grosor con el acrílico cristal, siento que, a veces los acrílicos no necesitan encapsularse chicas, pero siento que queda más bonito chicas, como más parejo con el acrílico cristal, la verdad, tengo a veces que no pongo el acrílico cristal, que no lo encapsulo, pero son pocos colores, no todos la verdad, más bien son los covers yo creo, y miren, aquí está el color como se ve tupido, el color, el color este oro, es glitter, pero es como pura como hojita de oro chicas, no sé cómo explicarlo, está muy bonito este color, la verdad, y pues este igual también lo encapsulo para no llevármelo chicas, ella lo quiso así bien tupidito, y lo pongo para no llevármelo, el color a la hora de limar chicas, más que nada, verdad, después se empieza a llevar uno el glitter, o empieza uno a tallarlo, y se le va el color, porque a veces cuando ya se compacta con el acrílico, y lo empieza uno a tallar, y se lo empieza uno a llevar, y luego cambia así como que de color, y ya por último, pues pongo aquí esta también, miren, trato de, como les digo, nomás una barridita, poner poquito, no poner tanto chicas, trato de poner más en las orillas para la hora de limar, no llevármelo también, y pues ya lo encapsulo también, lo empiezo a poner este, lo empiezo a encapsular poco a poquito chicas, ya saben, para dar el grosor, y hay que dar la fuerza chicas, y en la área de tensión, en la área de ahí donde se puedan quebrar, hay que poner un poquito más, y hacerlas ya delgaditas, como de bajadita ya en la punta, que ahí no se necesita tanto acrílico, como en el, en la hora de, en, en, donde está el punto de tensión chicas, pues miren aquí ya están limadas, se me olvidó poner el paso de, donde puse los cristales en el dedo medio, miren, aquí estoy usando mi, mi gel favorito, mi finish gel, ya saben que dura mucho el brillo, el diamond finish gel, la verdad a mí me encanta, no sé si habrá alguien que me diga que no, pero a mí me súper encanta chicas, la verdad me fascina mucho este gel, me deja un brillo, y a veces vienen todavía, ah, son pocas del retoque, pero ahí les dura, y pues así el resultado final chicas, espero les guste, hasta un próximo video, bye chicas.